Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La fe loca hace posible lo imposible. Imagina que has viajado en el tiempo hasta el año 1899. Ves a personas de pie en el andén de una estación de tren y les dices que, dentro de unos años, alguien desarrollará el primer prototipo de un pájaro con alas metálicas que los llevará a donde quieran ir. ¿Se llamará avión, dices? ¿Cómo reaccionarían? Probablemente dirían que estás loco. Ahora imagine que está en el año 1950, en el sur de los Estados Unidos, cuando a los afroamericanos ni siquiera se les permitía comer en los mismos mostradores de comida que a los blancos. Usted les explica a algunos blancos que, dentro de unas décadas, los niños blancos y negros asistirán a las mismas escuelas e incluso se casarán entre sí. Las personas con las que hablas no sólo te llamarían loco, sino que incluso podrían intentar hacerte daño. El mensaje clave aquí es, la fe loca hace posible lo imposible. Pero ambas cosas, los viajes en avión y el fin de la segregación racial legalmente exigida en Estados Unidos, sucedieron. Ideas que antes parecían locas se hicieron realidad. Esto plantea una pregunta, ¿cómo puedes lograr lo imposible en tu vida? La respuesta es tener una fe loca. La definición básica de C es confiar en que algo es verdad sin poder demostrarlo. En tu vida diaria, puedes creer que terminarás en un matrimonio feliz, a pesar de que has sufrido años de relaciones insalubres o abusivas. O puede creer absolutamente que va a transmitir un legado de riqueza y prosperidad a sus futuros nietos, aunque haya nacido en la pobreza. Puedes cultivar este increíble sentido de C repensando los fundamentos de la vida. Lamentablemente, muchos de nosotros vivimos sobre bases inestables basadas en la duda sobre nosotros mismos y en principios de segunda categoría. Pero si vas a apuntar a las estrellas, tienes que empezar a pensar como un arquitecto. Cuando los arquitectos diseñan un rascacielos, planifican cimientos extremadamente profundos para el edificio, a menudo se extienden varios pisos bajo tierra. Esta profundidad significa que el edificio puede ser muy alto, pero aún así resistirá el viento, la lluvia y los cambios en la tierra que lo rodea. Puedes convertirte en el arquitecto de tu propia vida basando tus cimientos en la palabra de Dios y confiando en su plan para ti. En los siguientes parpadeos, exploraremos cómo una fe desquiciada puede ayudarte a subir más alto que nunca. Alcanza una fe loca dando pequeños pasos. Sabemos que tenemos que caminar antes de poder correr, pero en lo que respecta a la fe, también debemos gatear antes de poder caminar. El autor llama a esta fase del gateo fe del bebé, y se refiere a empezar poco a poco y progresar de manera constante. Cuando comienzas a levantar pesas en el gimnasio, no comienzas con las mancuernas más pesadas. Del mismo modo, cuando el autor conoció a su esposa, no le declaró inmediatamente su amor eterno. En cambio, se tomó el tiempo para conocerla, cortejarla y hacerla reír. Este es el mensaje clave, alcanza una fe loca dando pequeños pasos. Cuando das pequeños pasos hacia una gran meta, ejercitas la paciencia y la dedicación que necesitarás para lograrlo. El único problema es que la mayoría de nosotros no queremos dar pequeños pasos, lo queremos todo ahora. Esto podría tener algo que ver con nuestra cultura moderna de conveniencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha calentado con impaciencia comida para llevar en el microondas en lugar de cocinar lentamente una buena comida? Pero cuando se trata de lograr tus deseos más íntimos, no hay atajos. Piensa en Noé y su arca. La misión de Noé para construir el arca, y salvar a la humanidad del diluvio no comenzó cuando todos los animales subieron a bordo de dos en dos. No, comenzó con su fe de bebé, comenzó cuando cogió un hacha y tuvo la fe, y el coraje de talar el primer árbol. Muchas personas quieren estar a bordo del arca cuando empiece a llover, pero pocos de nosotros estamos preparados para talar primero un bosque de árboles. Queremos recibir la recompensa de Dios, pero pocos de nosotros tenemos la paciencia necesaria para trabajar gradualmente para conseguirla. ¿Cómo puedes tener una fe infantil? Comienza con ser lo suficientemente valiente como para imaginar algo mejor de lo que tienes actualmente, y confiar en que Dios eventualmente te ayudará a lograrlo. Así que cierra los ojos e imagina que estás en tu lugar de vacaciones favorito, con alguien a quien realmente amas, tomando tu bebida favorita. Ahora repítete a ti mismo que, dondequiera que estés en el mundo, ya sea que tengas mala salud, en un hogar deteriorado o incluso en la cárcel, llegarás a ese lugar especial. Dios y la fe a menudo pueden parecer un gran tal vez. Como pastor, el autor está acostumbrado a responder preguntas sobre la fe de su congregación. A lo largo de los años, han surgido las mismas preguntas una y otra vez. La gente pregunta, ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios existe realmente? ¿Y cómo puedo estar seguro de que tengo un futuro seguro que esperar? Las respuestas que da el autor pueden sorprenderle. En lugar de tratar de tranquilizar a la gente sobre sus dudas, responde que, en realidad, no podemos estar seguros de que Dios exista o de que nuestro futuro sea como esperamos que así sea. El mensaje clave es este, Dios y la fe a menudo pueden parecer un gran quizás. ¿Qué significa para ti la palabra quizás? Muchos de nosotros interpretamos que tal vez significa no. Pero el autor no lo ve así, de hecho, cree que quizás todos necesitemos reformular la forma en que vemos. La próxima vez que pienses que tal vez significa no, abre tu mente a la posibilidad de que pueda significar que sí, solo quizás, ocurrirá un milagro. La fe está tan poderosamente vinculada al tal vez porque la creencia en Dios comienza donde termina nuestra propia certeza. Cuando estamos seguros de algo, cuando no tenemos dudas, no hay lugar para la fe. No tenemos que confiar en Dios porque ya tenemos todas las respuestas. Pero en esas situaciones en las que no estamos seguros, tenemos que entregarnos a Dios y a su Hijo Jesús, y aceptar que se mueven de maneras misteriosas que no siempre tienen sentido para nosotros. Considera el pasaje de Isaías 55 2.8, 9, en el que el Señor afirma, mis pensamientos no se parecen en nada a los tuyos, y mis caminos van mucho más allá de lo que puedas imaginar. Así que la próxima vez que piense que algo increíble podría sucederle, aprecie ese pensamiento. Si no estás seguro de que Dios proveerá, eso no compromete tu fe. El camino hacia tu destino individual suele ser oscuro. Pero a medida que lo recorras, Dios iluminará gradualmente el camino. Esa es la belleza de tener tal vez fe. La posible fe del autor se refleja en su creencia en lo que él llama la regla del 51%. Cree que solo necesitas tener un 51% de fe en algo para comprometerte con ello al 100%. Tenga en cuenta que, en una elección presidencial de los Estados Unidos, si un candidato obtiene el 51% de los votos, eso es suficiente para que esa persona se convierta en el próximo presidente. En otras palabras, el progreso puede ocurrir, y de hecho ocurre, incluso sin un voto de confianza del 100%. Por eso el mantra del autor es la progresión, no la perfección. Cuando actuamos con una fe perezosa, no cumplimos con la visión de Dios. A veces, incluso nuestros mejores amigos son demasiado perezosos para venir a vernos. La noche de la última cena, Jesús necesitaba amor y apoyo, sabía que uno de sus discípulos estaba a punto de traicionarlo. Después de la cena, pidió a sus tres amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaran al huerto de Getsemaní. Pero cuando comenzó a caminar por el jardín, se dio la vuelta y vio que todos sus amigos se habían quedado dormidos. Este es un ejemplo perfecto de lo que el autor llama fe perezosa. Cuando los discípulos de Jesús se durmieron, no fue porque no les importara. Lo que pasa es que, en ese momento, cedieron a la debilidad de su carne. El mensaje clave aquí es, cuando actuamos con una fe perezosa, no cumplimos con la visión de Dios. Por supuesto, ninguno de nosotros es perfecto, y todos nos volvemos perezosos a veces. Pero la fe perezosa se convierte en un problema cuando te impide seguir el camino que Dios te ha trazado. Imagina que sueñas con ser dueño de tu propio negocio, y tienes fe en Dios de que tu destino es hacer realidad este sueño. El problema es que parece que no puedes equilibrar tus finanzas. En lugar de escatimar, ahorrar y trabajar duro, te quedas sentado y haces muy poco. Cuando alguien te pregunta por qué no te esfuerzas más, tienes una excusa conveniente. Dices que no estás seguro de si realmente eres capaz de lograr tu sueño, por lo que esperas a que Dios te dé un poco más de motivación. La verdad es que Dios ya te ha dado toda la motivación que necesitarás. Ahora solo tienes que emprender el trabajo para hacer realidad tus sueños. Por muy poderoso que sea, Dios no puede hacer el trabajo duro por ti. Es por eso que necesitas convertir tu fe perezosa en lo que el autor llama fe activa. Cuando participamos en una fe activa, demostramos nuestro amor por Dios y sus palabras a través de nuestras acciones. Puede parecer que es más fácil esperar a que Dios te dé una hoja de ruta completa, pero si esperas a eso, tu fe perezosa eventualmente se convertirá en una fe muerta. Cuando no actúas, te estancas y, finalmente, tus esperanzas y sueños mueren. En poco tiempo, tu fe también muere. Así que la próxima vez que te encuentres orando para que algo bueno caiga en tu regazo, convierte esa oración en una acción positiva. Ayude a que sus oraciones se hagan realidad poniéndolas en papel. Todo lo que necesitas para que un milagro entre en tu vida es lápiz y papel. Cuando el autor estaba en la escuela secundaria, su familia era extremadamente pobre y no podía pagar las geniales zapatillas Nike que quería desesperadamente. Pero se dio cuenta de que lo que podía hacer era dibujarlos. Con la ayuda de una regla y un ingenioso dibujo, hizo dibujos precisos de las zapatillas exactas que deseaba tener. De alguna manera, en unas pocas semanas, habían conseguido salir de la página y ponerse de pie. Este es el mensaje clave, ayude a que sus oraciones se hagan realidad escribiéndolas en papel. ¿Cómo se convirtió en realidad tener esas costosas zapatillas? Pues bien, gracias a la fe del autor, sus padres atrajeron las finanzas del Señor. Realmente era así de simple. Cuando expresamos nuestros sueños más descabellados, y se los presentamos a Dios en una página, lo invitamos a que haga su obra. Al reservar el tiempo para dibujar las zapatillas de sus sueños, el autor confiaba en que Dios se lo proporcionaría. En este sentido, estaba ejercitando su fuerza de fe. Puede parecer una locura, pero puedes atraer las cosas que quieres a tu vida. La escritura de Habacuc II, por ejemplo, nos indica que escribamos la visión y la expliquemos con claridad. La experiencia de la provisión divina del autor lo ha acompañado toda su vida, y continúa escribiendo sus deseos más profundos. Cuando asumió el cargo de nuevo pastor de la Iglesia de la Transformación en Oklahoma, la iglesia estaba ubicada en una antigua tienda de abarrotes, y tenía una pequeña congregación compuesta principalmente por jóvenes afroamericanos. La sabiduría popular le decía al autor que, siendo él mismo un joven afroamericano, tendría dificultades para atraer a un grupo demográfico más amplio para que adorara en Transformation. La experiencia también le dijo que tendría dificultades para aumentar la asistencia y las donaciones financieras de la congregación, la gente tiende a contenerse cuando alguien nuevo toma el relevo. Pero nada de esto le importó al autor, porque ya había escrito su visión para Transformation Church. Escribió que se convertiría en una iglesia enorme, multiétnica y multigeneracional que sería capaz de comprar un espacio enorme dentro de un centro comercial cercano. ¿Y adivina qué? Dios vio lo que había escrito y se puso manos a la obra. Hoy en día, Transformation Church es aún más grande, y próspera de lo que el autor imaginó en esa humilde hoja de papel. Orar en voz alta le da a tu oración un impulso adicional. Tómate un momento para considerar las maravillas, y la belleza del mundo que te rodea. Deje que su mente se detenga en la majestuosidad de las montañas, las profundidades de los océanos y el canto de los pájaros por la mañana. ¿Cómo introdujo Dios todo esto en la creación? Simplemente usó sus palabras. La historia bíblica de la creación del mundo destaca el poder de la palabra hablada. Cuando Dios quiso desterrar las tinieblas, dijo, hágase la luz. A lo largo de la creación de la tierra, dijo lo que quería ver manifestado. Este es el ejemplo perfecto de lo que el autor llama afirmar la fe. El mensaje clave es este, orar en voz alta le da a tu oración un impulso adicional. Quizás se pregunte por qué necesita expresar su solicitud con palabras. Después de todo, ¿no lo sabe Dios ya todo? La respuesta es sí, Dios es omnisciente, pero aún así le encanta escuchar nuestras voces elevadas hacia Él en oración. ¿Por qué? Porque sabe que expresar nuestra fe la fortalece aún más. Consideremos, por ejemplo, cómo enseñamos a los niños pequeños a comunicarse. Aunque sepamos lo que quieren cuando señalan algo, y comienzan a llorar o a pisar sus pies, les decimos que usen sus palabras. Queremos que desarrollen sus habilidades lingüísticas para que, cuando crezcan, no sigan insistiendo en conseguir lo que quieren. En un sentido similar, todos somos hijos de Dios y Él quiere que desarrollemos el lenguaje de la fe para que podamos comunicarnos con Él de la manera más eficaz. ¿Cómo es declarar fe en la práctica? Empieza con el uso de la imaginación. Imagina algo que quieres que Dios manifieste en tu vida en el futuro. Por ejemplo, el hijo pequeño de la autora es autista y tiene problemas para hablar. El autor tiene fe en que Dios eventualmente le permitirá armar oraciones completas. Así que imagina a su hijo haciendo una presentación con confianza a sus compañeros de clase en la escuela. Una vez que hayas visualizado lo que quieres manifestar, es hora de manifestar tu fe. Puedes hacerlo empezando a hablar como si la situación se estuviera materializando, justo en ese momento, frente a tus ojos. Haz comentarios al respecto, habla de lo agradecido que estás de que esto esté sucediendo ahora. Cualquiera que te vea puede parecer un loco, pero eso no importa. Sabrás que estás perfectamente sano, solo que tienes una fe loca. Incluso los creyentes más fuertes luchan con una fe que se desvanece. Es una triste verdad que no vivimos en un mundo justo. Perdemos a las personas que amamos, nuestro arduo trabajo puede terminar en fracaso y, a veces, perdemos la esperanza por completo. La pérdida, en todas sus formas, es una parte inevitable de la vida. En medio de una época de crisis, nuestra loca fe puede convertirse en una fe que se desvanece. Cuando nuestra fe se desvanece, empezamos a dudar de que Dios esté realmente de nuestro lado. Todos experimentamos una fe que se desvanece en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el autor ve cómo su hijo autista lucha por prosperar y comunicarse, se pregunta si Dios realmente le va a manifestar el brillante futuro por el que ora constantemente. El mensaje clave aquí es, incluso los creyentes más fuertes luchan con una fe que se desvanece. Considera la historia bíblica del incrédulo Tomás. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, visitó a sus discípulos para mostrarles su regreso milagroso. Pero cuando vino a visitarlo, su discípulo Tomás estaba en otro lugar, y no pudo ver la prueba de la resurrección de Jesús con sus propios ojos. Cuando Tomás se enteró de lo que había sucedido, se sintió herido y con el corazón roto. ¿Cómo podía creer que Jesús estaba realmente vivo si Cristo no lo había visitado? Se sentía ignorado y abandonado, y sentía que su fe comenzaba a desvanecerse. Pero lo que sucedió después nos muestra el remedio para debilitar la fe. Aunque Tomás tenía dudas, se quedó con el resto de los discípulos. No se dio por vencido y se fue a casa, ni se retiró a la soledad. Esto es importante, porque cuando tienes ganas de darte por vencido, es fácil empezar a pasar más tiempo solo. Pero esto es un error, si quieres sentir la gracia de Dios, lo mejor que puedes hacer es seguir rodeándote de otras personas que todavía tienen una fe loca, tal como lo hicieron el resto de los discípulos. Finalmente, la paciencia de Tomás fue recompensada, y Jesús volvió a aparecer en medio de los discípulos. Esta vez Tomás estaba allí, y Jesús le habló directamente. Si estás luchando con tu fe, debes saber que Dios entiende cómo te sientes. Sigue apareciendo, día tras día, incluso si sientes dudas en tu corazón. Eventualmente, Dios te visitará y restaurará la loca fe que, en el fondo, tuviste todo el tiempo.